Sigue, lo que sigue, sigue, mi compañera que es mi hija. Por eso, claro, ella es la que la acompaña. He escuchado el rol de la familia, todos han escuchado. Y he visto que es importante eso, por eso le decían si sabía que era su hija. Lo que sí yo tengo miedo es de no, de que se me olvide todo. Yo esto tengo, la fibromialgia tengo hace muchos años, pero entre 8 y 10 años que me la han determinado. Y por supuesto que estoy con la medicación para el dolor, para el antidepresivo, el mío relajante. Bueno, sí, como le digo es un trabajo multidisciplinario, es un trabajo de todas las áreas que impactan a ustedes, del dolor, las emociones, la fibromialgia, la inestabilidad. Todo se trata, digamos, en un conjunto, en un equipo. ¿Usted escuchó la charla de resiliencia? No, ya está. Ah, entonces está aplazado. Pero he escuchado. No, pero sí, 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 el trabajo de resiliencia también. Esa, le, bueno, le damos lugar acá a... Yo lo único que le digo, no tenga miedo. Cuando usted tiene miedo, se paraliza. Entonces, eso no sirve. O sea, tal vez el tratamiento que tenga psiquiátrico no sea el adecuado. Consulte otro médico, consulte otro equipo, pero saque ese miedo, de a poco se tiene que sacar el miedo. Porque el miedo no deja hacer las cosas que uno quiere hacer y tampoco nos deja mejorar. Sí, buenas tardes, doctora. Yo también he tenido situaciones, bueno, ahora me doy cuenta que la fibromiebla, de estar en cosas mínimas, bueno, he ido a la cocina, no me acuerdo, qué sé yo, bueno. El cansancio. Me trataron muchos años de esta forma como estrés. Porque atendía a mi padre y atendía a mi casa. Vivía en dos casas en otro tiempo. Entonces, todo ese tiempo, los dolores, los cansancios, las pérdidas de memoria, ahora tengo pérdidas de memoria muy... es de mucho tiempo. No solamente que he ido al baño, he vuelto, no. Me olvido de ayer. De que ayer hemos estado conversando un tema con mis hijos. O que mi marido me diga, ¿te acuerdas la semana pasada fuimos a tomar un café en ese lugar? Cuando salimos de la doctora y fuimos ahí, comimos eso, ¿te acuerdas que ahí nos sirvieron un pan? No me acuerdo. No me acuerdo que fui ahí. O el estar cambiando a mi nieta y olvidar de... Bueno, ya le limpie la colita, ahora vengo de ponerle la tomada y el pañal. ¿Y qué seguía? Tenía que colocarle el pañal. Es algo tan simple. Yo ya tengo mis cuatro hijos, ya tengo cuatro nietos, no puede ser que me olvide de... Ya le limpie la cola, le guste la tomada, ahora va el pañal. Trabaje el momento presente, digamos, ¿te acuerdas que le dije? Trabájelo al momento presente, trayendo a usted como una terapia alternativa el momento lindo de su vida. En ese momento, para que despeje, porque es como que la mente se queda en pausa. ¿Me entiendes? Entonces, ahí hay que recordar lo lindo algún momento o alguna persona que, no sé, le la llamó por teléfono y la alegró a usted como otra terapia con mucho de terapia multimodal, se llama. Sí, mi pregunta era es que va a llegar un día que no me voy a levantar y no voy a saber hacer nada. No, lo que está descrito en la literatura que son transitorios. Cada uno de ustedes tiene en alguna acción corta, en alguna larga, en minia, de voz, todo un día, todavía tiene blanco. O sea, son todas cosas que están en estudio. Son cosas, si la misma fibromialgia todavía es misteriosa, imagínense, este es uno de los síntomas, porque el más conocido, el más estudiado, es el dolor, el sueño reparador que lo que nos hace. Este, yo tengo artritis y fibro y en el verano tuve un problema gástrico demasiado importante y me pidió hacerme la endoscopía. Entonces, cuando estaba por sedarme para hacerme la endoscopía, me decía el doctor, yo que la empiezan a conversar para distraer la progresencia. Y bueno, yo tengo fibro, tengo artritis, estoy con problemas gástricos, también tengo presión arterial, soy hipertensa y tengo fibromialgia. Y me preguntó, el fibro, esto es mía. Perdón la palabra, pero tú de no existe. Así me dijo el médico que me estaban escuchando en ese momento. Bueno, escuchamos de todo. Acá, ella y después, por seguro, seguro que ya. Ahí terminamos, ahí terminamos porque ya son las cuatro y tienes que ir a los retos. Fanta, ¿qué tal? Hola, bueno, soy Cela de San Salvador de Jujuy. A mí me pasa a menudo lo de la ciudad neblina. Ya hace en noviembre dos años de ir, digamos, a un lugar con mi niña. No recuerdo qué es lo que tengo que hacer, como se habla locurita. Me olvido, ya no puedo ir a las reuniones de los padres porque me miran raros. Así que trato de opinar primero y salirme, de perderse en los lugares que conozco. Yo tanta conozco pero me desorienté bastante para venir, entrar todos, mil vueltas en el auto, bueno, pero llegué. Y bueno, la neblina mental como dijeron algunos, de olvidarse, de decir que hemos dicho una cosa y en realidad no la dijimos. Estar hablando con alguien y no pasar yo en su día peluquería, no me acuerdo nada dentro, pero hace dos años no me acuerdo nada de nada. Nada. Y bueno, de mi infancia tampoco me acuerdo nada. Hay momentos que me acuerdo lo vivido, lo bonito. todo es un trabajo en equipo. Y bueno, de las caídas, me están hablando de la fibra mi alma, así que de las caídas que me ha pasado y me han dicho que estoy loca, como nos vemos bien, no nos tratan bien el conservador de Jujuy. Como dije, soy la primera que está dando voz a Jujuy, me han tratado muy mal los dermatólogos, que no, que no existe, la enfermedad, estoy loca, hace cinco años me lo siguen diciendo, lo publico, lo publican en ustedes, lo publican en los revistas, en los diarios, me decían la loca, ¿ustedes parece que uno está loca hablando acá, diciendo las cosas delante de los demás, qué es lo que tenemos? A mí a veces digo, entonces no estoy enferma, que me digan, estoy loca directamente. Gracias. Acá la última. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, yo soy de Salta, y fui bien explicada hace tres años, y la verdad que me sorprendió mucho este deterioro cognitivo, y bueno, yo recién ahora me doy cuenta que es fibromiebla, ¿no?, lo que me estaba pasando. Lo mío es más bien olvidarme la palabra en el momento, no cosas de ayer o antes que haya hecho, sino es el momento, no me sale la palabra, sé lo que quiero decir, pero no me sale la palabra. Entonces, ese titubeo es molesto, me molesta realmente darme cuenta de ese deterioro. Creo que es lo que más me molesta de toda la fibromial que en realidad. Sí, el cerebro queda sin recursos cognitivos en este caso, entonces, sobre eso tiene que trabajar. La estimulación cognitiva. Hay muchos que trabajan sobre eso. Y en este tipo de trabajo se pueden hacer con prácticas, qué sé yo, de tejido, o hacer un ciclón, más ese tipo de cosas para mantener... Y debe haber, hay un juego en la parte de la psicología, ¿me entiendes? De la psicología sistémica que está trabajando todo lo hay, la estimulación cognitiva. Acá, donde Vivian tiene una... Yo soy arteterapeuta. A mí, por ejemplo, me gusta más la parte de trabajar con las manos, modelar, pintar. a mí me gusta mucho escribir. Todos lo saben. También me gusta, me gusta mucho poder hablar con la gente. Esto que yo lo propuse y que en realidad estaban en duda, a ver si lo hacíamos o no, es algo frecuente que nos pasa en la fundación que consultan. Y yo les digo a ustedes, ¿quién no les pasó? Porque muchas veces, yo viajo muchas veces en auto, pero muchas veces me toca viajar en colectivo. A mí me arrolló un colectivo bajando. ¿Tiene un tema a mí me pasó también por el colectivo? Yo les cuento, yo no bajo del colectivo como bajan en personas normales. Yo bajo de espalda. O sea, me agarro de las dos manijas y bajo. O sea, porque al bajar, y apoyar el pie, perdés la estabilidad. Entonces, tenés que estar agarrada porque el colectivo me llegó a mí. Sí, 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 es todo un tema del colectivo también del pasado. Pero no se asusten, no se asusten. Es síntoma de la misma enfermedad. Por eso lo importante es conocerla. Sí, yo dentro de todo me tomo con humor, por ahí, cuando me olvido de buena, es culpa del deterioro cognitivo, le digo yo, pero lo trato de tomar con humor porque si no, la verdad que es muy molesto. Es muy molesto. Y yo acá en Salta estoy tratando de conocer más los médicos, los doctores, para poder formar para poder formar un conjunto, un equipo interdisciplinario. O sea, justamente es lo que estoy abocada yo ahora como fundación, poder lograr un equipo interdisciplinario para tratar toda la sintomatología, todo lo que es fibromialgia. Bueno, gracias, ¿no? joven juez, gracias. Ella es la primera que le dio el micrófono y debe ser que no la ve, está como la fibromialgia, inmensible. La última, la última acá la doctora no se echa. Buenas tardes. Cuente algo lindo, ¿no? Si va a contar algo feo, ¿no? Porque ya estamos cerrando. No sé, no... Bueno, yo ya pasé esto de hacer barfear en la casa, de hundir la olla, de cocinar de nuevo porque me quemó todo. Veía el almacén arrodillada y llegué hasta el almacén porque no me podía parar a través de una verpa para que me pueda enderezar. Y ya lo pasé todo eso porque ahora ya tiene que salir un mi hija así o así conmigo. O sea, no puedo salir más todas. Te perdieron en el centro y eso ya pasé. Y con las cosas que me olvidaban, el psiquiatra me dijo que escriben un papel y lo peguen con imán y en la vela. Me nombré que tengo dos y la vela y ya no me alcanza los papeles que se me poniendo. Así que tengo la espina me tocan las pastillas tengo en el teléfono que me suena y me dice que ya es hora que tome las pastillas y digo, bueno, porque usted está en Tucumán, ¿no es cierto? Ahí están los mejores profesionales. Ahí está el equipo, usted está dentro de un equipo y eso no se cuenta seguro que le ha pasado a la chica. Tengo siete médicos, siete especialistas que veo todos los meses. Tengo insulina dependiente, tengo un solo señor, tengo problemas renal electrónicos, tengo el psiquiatra porque cuando me enteré de la primonarquia y de golpe verme como me encontraba intenté suicidarme tres veces. Bueno, usted una resiliente más, resiliente más, una Argentina como nuestro país, resiliente. Muchas gracias y ahora después siguen con el tratamiento. Ahí le preguntan de todo. Ella cree que la va a ser así. Ella cree que sí, hay un café ahora y después. Ahora tiene que ponerse a pensar, doctor, no sabes lo que te espera. Yo le voy a pasar las preguntas de chicos. Chicos, vamos al café y volvemos. Muchas gracias a todos. Volvemos a la casa. Acá, acá. Acá, acá. Gracias.